Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal. A Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Y está bastante bien, a mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxi. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. Muy buenas noches, chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar el avance del capítulo número 7 de Hitoriboshi. El último capítulo era lo de los estudios de Nako, en el que Nako reprueba matemáticas y tiene que ir a clases extra. Y lo aprueba el examen con buena nota. Y luego de que la Sensei sigue teniendo miedo a Nako. Luego dice que Bochi es como la líder del grupo, ahí del grupo Macarra. Viendo ahí a todas, a Aru y al extranjero. Nunca me acuerdo en nombre extranjero, ¿verdad? Pero bueno, estuvo graciosísimo, estuvo muy gracioso. En fin, empecemos. Mi capítulo número 7 se llama Lágrimas suaves. Si me quedo embobado o algo es que estoy... Aparte que son las 9 de la mañana, estoy viendo un directo de Wilson Kota Jota. Es que me encanta. Lo siento, es que desde que he visto a Idol Master es... Es que se me ha quedado el coco de Idol Master. Bueno, en fin. ¿Y por qué no haces grabación? Porque todavía no terminó SAI. Me faltan 3 capítulos, ¿eh? Voy por 11 y son 14. Me faltan 3 capítulos. Ojo, yo diría, bueno, vale, ya está. No, no, no. Me falta todavía el mini, o sea, el modo chibi de ellos. Y después ya puedo empezar todo Cinderella Girls Live... Cinderella Girls is you, por fin, podría empezar, ¿no? Y son 3 temporadas y llevan por la cuarta, así, vámonos. Pero bueno, no me quejo, a mí me gusta. A mí me gusta, porque sé que me va a hacer demasiada gracia Cinderella Girls. Pero demasiada gracia. En fin, bueno, continuemos. Dejando el tema aparte, continuemos. Capítulo número 7 se llama Lágrimas Suaves. Y como ya lo he leído, todo eso, vemos aquí a Bochi llorando. Como de vergüenza, no más que de miedo o por impotencia, sino como de vergüenza. O esta, la nueva persona. Me apuesto lo que sea que esta es la amiga de la infancia de Bochi. Me apuesto lo que sea que se ha puesto una lentilla de contacto y se ha que ha teñido el pelo. Me apuesto lo que sea que es ella, la amiga de Bochi. Me apuesto lo que sea. Pero bueno. Desde que aquí va a conocer Bochi. Y vamos a Nako en modo playa. Nako, por favor. Estas tinturitas. Creo que es menor de dar, manito sea. No, pero en serio. Está muy bien el outfit de Nako. Y luego vemos aquí a Haru. Madre mía, Haru. No, está la salada, ¿verdad? Ah, normal. No, mentira, mal chiste. No, pero en serio. Es muy kawaii. Está muy kawaii. No hay igual a su país. Es muy kawaii el dibujo. Aquí vemos que están como en una sala. Sí, en una sala de karaoke. Estas donde cantan. A Haru se le da muy bien cantar. Por lo que ha dicho ella y por lo que se ve en el opening y todo. Haru se le da muy bien cantar. Y eso es su goi. ¿Qué más? No, aquí vemos aquí que están mirando a... Ah, mía, a lo mejor se está llorando por esto, Bochi. De ver... Uy, qué malipo. De vergüenza. O sea, esta mujer ahí a Nako mirando a Haru. Todos felices. Todos contentas. Y esta es la amiga de la infancia de Bochi. Que a lo mejor tenemos un recuerdo de ella de nuevo. Pero es que me ha puesto lo que sea. Me ha puesto lo que sea que es ella. Es que me ha puesto lo que sea. Digo, seguro que es ella. Vamos. Dice al final. Mientras grado a Bochi. Y dice, toma, mía, su eto amiga. Y yo, ¿cómo? La cosa es que... Es que tengo el presentimiento de que ella es la otra. Es que... No sé, no sé, no sé. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!